México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le da tranquilidad que Claudia Seinbaum gobierne la Ciudad de México. López Obrador Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Foto, especial, reforma aquí yo no voy a estar tan preocupado, voy a estar desde luego atento, sostuvo en entrevista con medios. Pocos minutos antes de las 11 de la mañana horas, López Obrador salió de Palacio Nacional para trasladarse a la sede del Congreso capitalino. El presidente salió en su vehículo, en República de Chile y Donceles descendió y, a pie, anduvo hasta el recinto legislativo. Cuando llegó a la entrada, ciudadanos colocados detrás de vallas metálicas lo vitorearon. López Obrador fue acomodado en el presidio de la mesa directiva, donde escuchó el discurso de la nueva mandataria. En esta nota, CDMX Andrés Manuel López Obrador Claudia Seinbaum.